Y nos juntamos con el río y el sol Barranca Bermeja, la alegría del folclor Y nos juntamos con el río y el sol Barranca Bermeja, la alegría del folclor Jonathan Vázquez, un barranqueño Es la ilusión de que cumplamos nuestros sueños Nuevo capítulo, vamos a votar Escribamos juntos nuestra historia con Jonathan Jonathan Vázquez, un barranqueño Aquí el amor se nos nota de lejos Nuevo capítulo, vamos a votar A la alcaldía, todos juntos con Jonathan Y me preguntan si soy barranqueño Si soy barramejo, yo soy ribereño Con la alegría vengo de la casa Familia y amigos, no importa la raza Aquí se baila la cumbia y el tambor Un poco de porro con mucho sabor En la ribera del río Magdalena Nada es blanco y negro, lo que hay es color Jonathan Vázquez, un barranqueño Es la ilusión de que cumplamos nuestros sueños Nuevo capítulo, vamos a votar Escribamos juntos nuestra historia con Jonathan Jonathan Vázquez, un barranqueño Aquí el amor se nos nota de lejos Nuevo capítulo, vamos a votar A la alcaldía, todos juntos con Jonathan Aprendamos del pasado y escribamos el futuro Este nuevo capítulo lo haremos más seguro Es con todos que podemos educar Con el lápiz de la alcaldía vamos a ganar Y nos juntamos con el río y el sol Barranca Bermeja, la alegría del folclor Y nos juntamos con el río y el sol Barranca Bermeja, la alegría del folclor Barranca Bermeja, la alegría del folclor